Pero entre preferencias, mi preferido es el templo, el único templo que reconozco, que es la bombonera. Y qué mejor, que para hablar del templo de la bombonera y de la bombonera la película, que tener al director. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Héctor, Gustavo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Una alegría tenerte, Leandro, realmente una alegría, porque la bombonera se merecía una película, esa es la verdad, ¿no? Bueno, muchas gracias, un gusto, un gusto realmente. Contanos de la película, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue la realización? Bueno, es un proyecto que viene hace tiempo, es un proyecto Inca, digamos como la mayoría de las películas que se hacen en el cine argentino. El proyecto nació en 2018, ese fue el momento que nosotros lo presentamos al Inca. Y, bueno, pasó una larga etapa, el proceso, digamos, de aprobación de guiones en el Inca es bastante largo. Así que la película fue aprobada en 2020 y la íbamos a arrancar a grabar en febrero, justo pasó todo el tema de la pandemia. Así que tuvo un breve bache y, bueno, después la retomamos en mayo de ese año, en 2020. Y, bueno, es una película que está pensada por ahí siempre desde la mirada del hincha. Recurrimos mucho a buscar anécdotas, historias de hinchas de todo el país, fanáticos que suelen asistir a la bombonera, o algunos que han venido una sola vez y se han quedado por ahí con esa experiencia única. Nos ha pasado con gente que ha venido de todas partes del país realmente, no sé, Puerto Madryn, Ushuaia y demás, una sola vez. Y que, bueno, que cuentan sus anécdotas en la película. Lo hicimos, como les decía, en mayo del 2020, en plena pandemia. Y vinieron un montón de hinchas que pudieron, algunos, conocer por primera vez la bombonera y, en la mayoría de los casos, que habían asistido, aunque sea una sola vez. Y que, bueno, que fueron contando sus anécdotas en lo que es la película que estrenamos ahora en mayo pasado. Ahora la película, además, la están pasando los consulados de Boca en todo el mundo. Sí, sí, la pudimos llevar. Por suerte hubo mucho interés de parte de los chicos de los distintos consulados de Centroamérica y América Latina. Se exhibió muchísimo en lo que fue el mes de mayo con la cadena Cinemark. Y sí, se vio en varios países, digamos, a través de los consulados, que movieron un montón de personas, de gente, de fanáticos, que asistieron a los cines y que, bueno, vivieron, de alguna manera, esa experiencia a la lejanía de lo que significa un poco la bombonera. Porque, en definitiva, los testimonios que están dentro de la película son todos de hinchas. Entonces, creo que se logró esa, o se intentó lograr esa identificación y que lo que se vea también sea un poco lo que ellos mismos piensan, ¿no? Leandro, ¿puede ser que se haya pasado en la Embajada Argentina en Londres? Sí, sí, se exhibió allá. Se exhibió allá a través de, bueno, de los chicos del consulado. Consiguieron esa locación, que la verdad que fue bastante importante porque se logró muchísima difusión. Ahora se está por hacer algo parecido en París, que es lo que un poco veníamos hablando. Y sí, esa exhibición en particular fue muy interesante porque, ya te digo, fue... Se le dio un carácter oficial a través del consulado argentino y fueron muchos hinchas. Inclusive se acercaron de otras zonas ahí, cercanas a Londres. Fue muy interesante. Vos sabés, Leandro, que nosotros durante la pandemia nos comunicábamos con un consulado de afuera de Boca y una peña del interior, ¿no? Y los consulados de afuera de Boca nos encontramos con cosas muy raras, como, por ejemplo, hinchas de Boca italianos que vivían en Milán y que no tenían equipo italiano. Y sabés qué era lo que los... Porque uno cuando les preguntaba por qué eran hinchas, por qué... Ahí en ese marco, la bombonera, el templo, funcionaba como la liciente para hacer de Boca. Encontramos un ingeniero kuwaití, que después vino al templo, estuvo en el templo no hace mucho. Ingeniero kuwaití, hincha de Boca, que llegaba tarde, estaba... Lo habían dos o tres veces llamado la atención en el trabajo porque, como por el horario, era a las cuatro de la mañana, llegaba tarde al trabajo. Es decir, el templo, la bombonera, tiene magia, indudablemente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nos pasó mucho, como vos decís, con la gente ahora del exterior cuando proyectaron la película y ahora mismo que seguimos hablando con un montón de lugares que nos la piden para llevarla. Y sí, hay un sentimiento muy profundo, inclusive de hinchas que por ahí, más que nada los de afuera, que algunos, por ejemplo, no han llegado a conocerla todavía. Y tienen una... hay algo ahí mágico, ¿no? Que no se puede explicar, que no tiene un significado muy... Racional. Claro, que va más allá de una explicación racional, lógica, y lo mismo pasa con hinchas de acá, como les decía, hay un caso de un chico que aparece en la película que es del sur, creo que, si no me confundo, de Puerto Madryn, bueno, alguna ciudad de allá, que vino una sola vez a la cancha en 2013, después a partir de ahí no ha podido venir por distintas circunstancias y a través de la película, bueno, mandó su anécdota, vino y fue muy emotivo por la sensación, por lo que él se había quedado, digamos, de esa única experiencia que había tenido y había quedado totalmente enamorado, y así miles de historias, y yo creo que eso es lo que genera la homonera, que genera una atracción única que para mí no genera ningún otro estadio en el mundo. Sí, eso es muy notable con los extranjeros que vienen, yo en algún momento colaboré con relaciones públicas de Boca, y una vez me tocó llevar, en realidad ubicar a tres tenistas croatas que habían venido a jugar a la Argentina, en uno de los palcos que está sobre el campo de juego, inclusive el que está en el extremo, en uno de los extremos del campo de juego. Los dejé ahí, inclusive con un tenista argentino que los acompañaba, y me fui a mi ubicación. No había llegado a mi ubicación, donde me llama este tenista argentino y me dice, mirá, los croatas se quieren ir de acá. Y va a dónde, se quieren ir a su casa. No, no, quieren ir a la tribuna. ¿Cómo hay a la tribuna? Le digo, un problema de seguridad. No, quieren ir a la tribuna porque dicen que en la tribuna graban mejor los cantos de la hinchada y pueden sacar mejores videos de toda la bombonera. Digo, mirá, yo no me voy a hacer responsable de que tres tenistas croatas terminen en la tribuna de Boca, dejarlos ahí, y en todos casos después que saquen, no sé, arreglate. La verdad que me los saqué de encima, pero querían ir a la tribuna. O sea, insólitos, croatas, además, que hablaban solo en inglés, ni una palabra de español, estaban enloquecidos con la bombonera y el canto de las tribunas, ¿no? O sea, es una cosa del mundo de los sensibles, no tiene una explicación racional posible, ¿no? Yo creo que es también una combinación entre lo que es el estadio arquitectónicamente, lo que representa todo lo que se vivió y demás, y la identidad que genera también con el barrio. Y también es un poco una conjunción con lo que es la gente, ¿no? Que es el hincha de Boca, y no es por egocentrismo, pero realmente el hincha de Boca tiene una esencia muy particular, muy única, que lo hace o que nos hace, digamos, diferente a todos los hinchas, digamos, de los otros clubes de Argentina, para mi gusto, ¿no? Entonces creo que es esa conjunción, la bombonera con todo lo que es por sí misma, con los hinchas creo que es una combinación que, bueno, genera todo lo que genera. La realidad es que no es que lo decimos nosotros solamente, lo dicen todos, inclusive los hinchas de otros clubes, también lo piensan, por más que por ahí muchos no lo digan, pero es algo único en ese sentido, y probablemente va más allá de los resultados. No, no, y lo que decís vos es así, además el barrio de la Boca es una cosa muy particular también, tener razón vos, porque ahí hay un hilo entre el barrio, la gente y el propio estadio, que además, decíamos, está muy lindo, está muy lindo, hay que decir que la cancha está preciosa, está pintada, arreglada, linda, más cómoda, mejor, se puede entrar mejor, mejor acceso, está mucho mejor. Está igual, sí. Yo creo que básicamente es eso, la bombonera es, digamos, de alguna manera, la esencia de lo que es Boca, ¿no? La identidad es lo más importante de todo, a nivel institucional, a nivel club, entonces, la bombonera tiene esa esencia y esa identidad tan única que, bueno, que él hace lo que es. Leandro, ¿han llevado la película a las peñas y a las filiales del interior? Sí, en eso estamos ahora, casualmente, que venimos trabajando con los chicos ahí de Boca, Nicolás Escaturro, Martín Montero, y bueno, Carlos Colombo también, que nos han dado una mano muy grande para, nosotros ahora estamos trabajando con lo que son los espacios Inca, que son los cines, digamos, propios de Gaumont, por ejemplo, acá en Capital Federal, y bueno, a lo largo de todo el país son más de 60, y bueno, son espacios muy interesantes porque hay en pueblitos, por ejemplo, que no había cines, bueno, ahora lo hay a partir de estos espacios, con entradas muy económicas, alrededor de 100 pesos, entonces lo que estamos haciendo es llevarla a las peñas, digamos, de todo el país a través de estos espacios, esta semana que entrante vamos a estar en, bueno, ahora estamos en el Palomar, acá cerquita, pero por ejemplo, viernes y domingo vamos a estar en Maipú, provincia de Buenos Aires, semana que viene estamos, vamos a volver a Córdoba, ahí a Villa María. ¿Acompañás las películas vos, Leandro? ¿Acompañás las películas vos con la película? Generalmente ese trabajo se lo dejo más a, yo no soy mucho de aparecer en ese tipo de situaciones, porque no sé, soy... Quiero aclarar que nos costó un gran trabajo traerlo hoy a la radio, Leandro, porque en general a él le gusta manifestarse a través de las películas, no de lo que él le cuesta. Sí, pero porque por ahí no, nosotros tenemos como protagonista de la película a Sebastián Sellaro, que es un periodista de Mundo Boca, entonces creo que, digamos... Que abre ese llaro. Claro, yo creo que... Y vive de hablar. Y sí, y lo hace muy bien. Claro, vos viene del cine y no de hablar. Claro, no. Y bueno, hizo un trabajo muy bueno en la película, él hace todas las entrevistas, entonces por ahí para todo lo que es presentaciones de todo lo que hemos hecho, con Cinemark y ahora con el Inca, lo hace mayormente él. Él y Mayra Ferrari, que es la otra coprotagonista, que también hay una chica ahí del barrio de la Boca, periodista, que hace gran parte de las entrevistas. ¿En Buenos Aires se puede ver? Mirá, en Buenos Aires estuvimos hasta la semana pasada en el cine Gaumont, ahí en el centro. Sí, sí, en Congreso. Y ahora actualmente no, terminó, digamos, la cartelera hace una semana, finalizó, y seguramente iremos sumando algunas funciones en lo que es Buenos Aires, pero por ahora está más abocado, pasó todo a lo que es el interior del país. Leandro, avísanos cuando estén acá por Buenos Aires, igualmente si andás diciéndonos dónde van a estar en los distintos lugares para que nosotros nos conectemos con la Peña a través de la radio, bueno, y tendrás la conexión a través de Martín y de Colombo y demás, pero la verdad que nos parece excelente la idea, y bueno, y te queremos agradecer que hayas participado con nosotros esta noche acá. Sabemos que no es lo común que lo hagas, así que te lo agradecemos doblemente que hayas estado. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, bueno, por la difusión obviamente, y bueno, nada, deseas lo mejor y esperemos que, principalmente que salga todo bien para Boca. ¡Ponmonera la película! Con nosotros estuvo Leandro Baquela, que nada más y nada menos que fue el director. ¿Qué más quieren? Y les vamos a contar cuando anden por acá cerca o cuando anden por cualquier lugar del país o del mundo, porque somos universales. Aunque usted no lo hagan bien. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.